Desde que tú te fuiste puse el modo puto en on Ya ni salir con morros guapas me trae emoción Me vi con una que parecía tu clon Muy bonito y todo pero no había conexión Acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Hacer una mierda se puso de moda No sé en qué momento Yo quería ser bueno pero morí en el intento En vez de arreglar corazones voy a romperlos Quiero no tener sentimientos No sé qué tengo, yo creo que ocupo un psicólogo O lentes pa' ver que tú no me quieres como yo Y agarrar el rollo Y de paso mi dignidad Tú me conociste entero y me dejaste la mitad Y acabé el abecedario desde la A hasta la Z Y hasta repetí algunas letras Tú eras lo oficial, yo era tú por mientras Fui tú casi algo, chaleando aguitado Todas son de paso, pa' que sean interesantes Le doy fondo al vaso Y si busco en Tinder en tu físico me vaso Me tiene haciendo la terapia Y ni siquiera fuiste pa' pedir perdón Si mi vida es un desmadre ya sabrás mi corazón Desde que valió contigo yo me echa la perdición Echa la perdición Chale, yo ni las fotos he borrado Y tú ya traes nuevo ganado Pasa tips, porque eres experto olvidando Llama please, que hay que hacer pa' irlo anotando ¡Gracias! Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Vas a ver tarde o temprano Tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana toca ganar ¡A huevo que sí! Qué mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te echale viejo Agarra directo Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas a lamentar tu error A que yo entienda que nunca me dejaste de querer Te equivocaste, mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo que te quiera Quizás para ese tiempo te olvidé ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Atríquese, viejo! A ver, hermoso Déjeme echar un pinche trago ya Que se note lo que sea el Mazatlán Sinaloa, viejo, ¿eh? Me voy a poner de pie Te equivocaste ¡Una más! Mañana será tarde cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste de querer Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo que te quiera Quizás para ese tiempo Usted ya lo dijo Te olvidé ¡Ay, ay, ay! ¡Babosa! ¡Eche laiga! Le quise echar la lucha a ella, ¿no? Es que no se acuerde Mi respeto para usted El flaco que se montó la segunda No, chingón Y aquí que te trae bien loco Yo no más, yo no más hable ¡Puro patasalada! Pero hoy aquí andamos en T.A. y Grupo Coviciado Vamos a mostrar nuestros corridos Este se llama El Corrido del Vago Queremos mandar un saludo a la gente de Califas Nuestra gente de Sinaloa, Sonora Y dice así Soy derecho del chapito y hasta la reja lo sigo Tengo que cuidar al viejo Ese fue mi cometido Siempre estaré con usted El vago sonrió y le dijo Parecía que a la locura y la pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos y supimos atorarle Ya no oscuro todo el mundo Saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado Pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros hace falta ese varón Pero como dijo un día La vida por el señor Y así dice El Corrido ¡Puro codiciado, loco! 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Caetí me se miran boludos grandes Tumbamos chalecos negros y verde era el camuflaje Porque cuidaba mis tierras ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo ¿A poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte Del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro La mochila lo miro Ya bájenle a sus noticias Lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos No se hará una extradición Se llama El Corrido y El Piloto Vamos a mostrarlos para que los escuche Toda la gente de Sinaloa Ahí le ve el saludo A la gente de Santana Califa Y dice ¡Pase! Pariente ya son las tres de la mañana Voy a prenderme la avioneta Que al cabo ya está cargada De rizarle en la hierba A los americanos Antes de que amanezca Es que nada porque este me engaño Sino luz blanca y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y limpié la pista Y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarme Dos jóvenes marihuanos que fumando se nos llevan Muy seguidos de mirando las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los quince años Que los mitos ya se estaban aguantando Y esta canción es tres cargas La compuse por todos los marihuanos Ya hemos volado por todos lados Ya por Colombia y Panamá nos han mirado Es una celda la que piloteamos Es color azul con los hirios paralizados Quinientos kilos son los que le echamos Aunque quepo más con eso no navegamos Porque no se sabe Ya con estos guachos A dos, tres amigos de la arena aterrizado Este es el corrido del junior De arriba California Con un junior el corrido Los deciocho no ha cumplido Y ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Me vine pa California Aquí es donde yo me he criado Muchas mañas se ha agarrado Mi padre lo más sagrado Sale igualito a mi viejo Eso no pueden negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo Y arriba California loco Puro codiciado parón A mi tío le agradezco mucho Por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y fuerte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correo del Junior El piloto y el vano Se los encargamos Puro codiciado Ay Dios mío Ya estoy cansado De este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? Cansado La verdad La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo un verso para una canción Nomás que Humilde opinión Dice Mi 45 Con mi pistola Fajada al cinto Dos cargadores Espérame Espérame ¿Cómo se escucha esa parte? No, no, no Parece que está quedando bien el verso Se está quedando bien el verso Ok Se escucha muy bien Bueno Lo vas a seguir dando la viada Ahorita cuando termine ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito santo ¿Cómo ves? Cantan mejor los buhs una noche Eso es lo que sale en la noche Que le hacen Buh Buh Ay Diosito santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das Eso recibes No me busques No se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios Sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Así no! El valor y la palabra indispensable es en la mafia Cualidad de respetables No cualquiera llega grande Hay envidia, hay cobardes Aquí sobran los tacuaches La palabra es la palabra El respeto es el respeto Y hay que caminar derecha El que no eriesca no gana Y yo tenía muchas ganas De ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida Y se convirtió en mi amiga Me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba Cosechaba y la sacaba Y los billetes me llegaban Puros clientes exclusivos Carbón más efectivos Cambiaban verdad por verde Venganza por los billetes Un camón en la guanábana Sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba Fui de tierras michoacanas Y seguimos bien firmes Aquí con su compa Noel Torres Puro del récord Y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos Que estuvieron siempre al tiro En cualquiera de los casos El maíz y mi compa Valgo En alegría si fracaso No me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco Muy poco, viví muy poco Pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa Me topé con una rata Que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona Me sentí por mi pistola Pero no lo permitió Un cañón sentí en el cráneo Que vomitaba un disparo Y con mi vida terminó Me mataron por la espalda Quiero darte la ventaja El tiempo también ayuda Se me hicieron una venganza A justicia, a mi familia A mi esposa y a mi hijo Recuerdenme siempre alegre Hoy nacido allá en Tepeque Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Los disfrutamos y todo con medida Toda esa gente mala leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto aquí traigo a sacudita Siempre el voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Más y nada Hay nomás chavalada ¡Cuidado! Porto sombrero A veces con cachucha Nunca confiado Procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo Pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré en usarlas Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto aquí traigo a sacudita Siempre el voto pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Y una vez más Gracias Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez O a mí O a mí Todos traen su pleito y la bendita contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí se da el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre Ancha Parro Mis amigos de edición especial ¡Qué corridón viejo! ¡Huy a la patrulla! ¡Salud papi! ¡Listo! ¡Ánimo! ¡Y arriba cédicos cabrones! La que andes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia ¡Vamos! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Ahí pa' que vean como arroza la cadena por acá compadre Puro codiciado loco Y puro grupo firme Y que se ha venido a viajar ¿Vean como arroza la cadena por acá compadre? ¡Vean como arroja! ¡Vean como arroja la cadena por aquí compadre! ¡Vean como arroja la cadena por allá! Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Mis mascotas modician los mueros Música Caigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres La neta Ven dinero Y se les van los ojos Música Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Música Si no saben torear Pues no alente Música 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 En el camino me encontré A aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando niño por jodido Me negaron Un favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Música Una cosa Ser buena Suyo Trae ser un pendejo Por eso es corta La lista A cual yo navego Música De las falsas amistades Como rayos Yo me alejo No me gustan falsedades Y un camino en lo parejo Música Los amigos que yo tengo Desde siempre los conservo Son los reales del consejo Déjales comprobo Música Cuando no durábamos Yo fueron pocos los congosto Lo que siempre me apoyaron Y me secaron de apuro Música Y pura final Terminó su viejo Pa' que vaya Música 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 Jamás borro el pasado De la razón de mi ser Y de lo que he progresado Música Todos días que canté Y noches que yo lloré Música Cuando era arbolero Fue donde yo vi que Música Que el hambre de mis hijos Lo tenía que vencer Y darles un buen futuro Pa' su mejor proceder Música Música Ah como pudo lo hice Y mire como lo agré Música Pero ya cambié la cosa Miren donde llegué Música Ahora que les canto en vivo Yo disfruto los aplausos de Toda mi gente Y mis mejores amigos Música 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 Compa Edwin, échese esta rodona Jálesele, compa Haz el camarón Péguele, péguele Con un trago, viejo, páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando toma No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime como quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Dime como quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Ahí quedó mija No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El valor y la palabra, indispensables en la mafia, cualidades respetables No cualquiera llega grande, hay envidia, si hay cobardes, aquí sobran los tacuaches La palabra es la palabra, el respeto es el respeto y hay que caminar derecha El que no eliesca no cana y yo tenía muchas ganas de ser alguien en la vida Dicen que la tierra es vida y se convirtió en mi amiga, me dio lo que yo quería Pura rama me brindaba, cosechaba y la sacaba y los billetes me llegaban Puros clientes exclusivos, cargos más efectivos, que me van verde por verde Venganse a por los billetes, nunca van a la guanábana, sabían que bien trabajaba Por eso me respetaba, fui de tierras michoacanas Y seguimos bien firmes, aquí con su compa Noel Torres, puro del récords Y se sienta el contrapeso Tuve amigos decididos que estuvieron siempre al tiro en cualquiera de los casos El maíz y mi compa Baldo en alegría si fracaso no me dejaron abajo El güero y mi hermano el mosco muy poco, viví muy poco, pero como la gozamos Un día al llegar a mi casa me topé con una rata que se robaba mis plantas El tiempo también traiciona, me sentí por mi pistola, pero no lo permitió Un cañón, sentí en el cráneo, me vomitaba un disparo y con mi vida terminó Me mataron por la espalda, quiero darle la ventaja El tiempo también ayuda, se me hicieron una venganza Acustigo a mi familia, a mi esposa y a mi hijo Recordarme siempre alegre, fui nacido allá en Tepeque Y una vez más Gracias Y puro grupo firme de Duin Puro codiciado, mijo Oye a la patrulla Arriba Tijuana, arriba Tijuana Puro Nacho Humilde Music, vi hay pibi, viejo Ahí te va Jimmy Ahí te va Israel Pa' crear como una rosa Ahí está Jamie Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad al porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo Firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre Ancha Parro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Huye la patrulla Un saludo a mi ¡Qué lindo! ¡Ánimo! ¡Y arriba el técnico cabrones! La que andes la mano Y se agarra al más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habir y da pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca Vergüenza propia ¡Compamorro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Sobre Gutiérrez Ahí pa' que vean como arroza la cadena por acá compadre Puro codiciado loco Y puro grupo firme Número Mami compa Lula Mira la construyo Joaquinito Lula Compateria Compadina Arriba vamos a hablar Sinaloa Con la bandona Gracias 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 por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por... Continuamos con un corregazo que se llama Mal en Camino ¡Marí, que le acabo de merecer! ¡Marí, que le acabo de merecer! ¡Marí, que le acabo de merecer un pendejo! Por eso es corta la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprebo Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron de apuro Y por el final terminó su viejo pa' que vaya y me secaron ¡Eh! 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 Mi gente y mis mejores amigos! ¡Eh! 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 Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno, de los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes Si tu solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tu te muerdes De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos Aquellos tiernos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno, de los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerdes, si tu solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tu te muerdes Yo creo que aquí andamos en ti, ahí grupo codiciado, vamos a mostrar nuestros corridos, este se llama el corrido del vago Queremos mandar un saludo a la gente de Califas, nuestra gente de Sinaloa, Sonora, y dice así Soy derecho del chapito y hasta la derecha lo sigo Tengo que cuidar al viejo, ese fue mi cometido, siempre estaré con usted, el vago sonrió y le dijo Parecía que a los turistas pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos y supimos adorarle, ya nos vino todo el mundo, saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado, pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros hace falta ese varón Pero como dijo un día en la vida por el señor 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Caetí me se miran boludos grandes, tumbamos chalecos negros y verde era el camuflaje Porque cuidaba mis tierras, ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo, ¿a poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte, del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro, la mochila lo miro Ya bájenle a sus noticias, lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos, no se hará una extradición Se llama el correo El Piloto, vamos a mostrarlos para que los escuche Toda la gente de Sinaloa, ahí le ve el saludo a la gente de Santana Califa Y dice, hace Pariente, ya son las tres de la mañana Vaya a prenderme la bieneta que al cabo ya está cargada Eterrizarle en la hierba a los americanos antes de que amanezca Es que nada porque este me engaño, tiene un blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo, primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo es listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarle Dos jóvenes marihuanos que fumando se nos llevan Muy seguidos de mirando las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los quince años Que los gringos ya se estaban aguantando Y esta canción especial Que los gringos ya se están aguantando Que los gringos ya se están aguantando Y ya se están aguantando Y con un whisky en la mano El muchacho ya se están aguantando Que los gringos ya se están aguantando Salí igualito a mi viejo Eso no pueden negar Eso no pueden negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo Y arriba California loco Fuero codiciado parón A mi tío le agradezco mucho por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y fuerte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correo y el Junior El piloto y el vago Se los encargamos Puro codicia El Correo y el Junior Cálese mi compañero Haz el camarón Pégale Pégale Con un trago viejo Páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Ahí quedó mija